Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la quinta carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos hoy día 12 de agosto se disputó, se ha disputado la quinta carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Y bueno, como sabemos esta fue la penúltima carrera y lamentablemente no tuve oportunidad de verla por televisión por compromisos laborales, así que igual la comento. Y bueno, como sabemos el ganador fue el británico del equipo Franco Nippon y Dams Nissan Oliver Rowland, el segundo fue para el holandés de Emission Virgin Racing Robin Fricks y el tercer lugar fue para el del conjunto alemán Audi Sport Schaffler Ave René Rass. Y bueno, y en cuanto a los abandonos, bueno, los abandonos fueron finalmente el del nuevo campeón, el portugués de DC Tichita, Antonio Félix Tacosta, el de Daniela del equipo Chino Neo y Maximilian Gunter de BMW y Andretti Motorsport. Bueno, y además mañana será la última carrera de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E y bueno, y recordemos que, y bueno, y quiero decirles que, aunque voy a comentar la carrera mañana, esa tampoco voy a tener oportunidad de verla por compromisos laborales. Y bueno, ahora con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.